Únete al show más canallita de la radio. Selfie, con Antonio Expósito. Venga a sumarse todos al canallismo, que esto es religión y hay que sumarse, como a las religiones hay que sumarse, hay que rezar. Bueno, en esta no hay que rezar, en esta solamente te tienes que sumar, puedes aportar tu dinero también, como una buena religión. En fin, que puedes ir, te puedes adherir a toda esta vorágine populista y puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, puedes estar en nuestros perfiles y puedes mirar ahí todas las actualizaciones y todas esas cosas a través de nuestro Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Bueno, claro que sí, también lo puedes hacer a través de nuestro Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y si quieres revivir, quieres repasar cualquiera de las ediciones del programa, lo puedes hacer a través de nuestra web oficial. SelfieRadioShow.es Hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una auténtica estrella, a punto de salir a escena, a darlo todo. Calle Cura Femenilla, número 16, en el barrio de Ruzafa de Valencia. El Camerino Ruzafa.com es su página web y te invito a que entres y te informes bien de sus menús. Menús actor, menús, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que ya estamos preparados para afrontar una nueva recta final con un hombre en el que puedes confiar ciegamente. Un hombre con el que puedes estar tranquilo incluso si le dejas solo en tu casa y dejas un fajo de billetitos a la vista. Si dejas monedas ya no te prometo nada, pero no es criptomanía, es porque no puede evitar no llevarse la calderilla allá por donde va. Que está en un bar y en la mesa de al lado dejan propina, para su bolsillo que va. Que pasa por al lado un señor indigente que tiene puesta una caja donde le echan limosna y espera un despiste y para su bolsillo que va. Es como ese amigo gay al que querrás contar todos tus secretos. Es como ese cura al que confiar tus pecados. Es en definitiva el, te lo cuento, pero no se lo cuentes a nadie, tía, pero de los 140 caracteres trae el Rufles. Joder tía, el no ya lo tienen, ¿no? Rufles o qué. Te ha faltado decir que soy el Paco Sanz de él. Tengo que curarme estos, esto de sarpullido que me ha salido en la cara. Que yo amablemente le llamo tumor, ¿no? Que yo amablemente le llamo estafa. Estafa. Se lo llamará el juez. Se lo llamará el juez, efectivamente. Oye, perdonad que lo digan en directo, Rufles, pero me están diciendo por línea interna, Rufles hay que aguantar dos minutos, aguanta dos minutos que Rufles no puede entrar porque está cagando. ¿Esto es verdad? Sí, 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 claro que es verdad. Es que no sé si era o cagándome o con el síndrome de Cauden. Ah, vale. Era con una de las dos cosas. Creo que era cagar. ¿Has pedido donativos? ¿Has pedido donativos? No, he pedido papel del váter. Mucho, ¿no? Mucho papel. Yo soy de liarme la mano muy poco, pero tú, Antonio, yo me acuerdo de tú perfectamente un rollo. Tú duras tres mierdas. Incluso menos, incluso menos, a veces, dos en un rollo, a veces, ¿eh? Ha habido. Estamos muy escatológicos hoy, ¿eh? Como se acerca el final de ese radio show, que ya queda poco, parece que nos ponemos todos como que nos suda la polla, a lo mejor, y quedar fatal, a lo mejor, con nuestros oyentes. Queremos darle mucha, queremos darle calidad. Queremos darle calidad, efectivamente. Ni de mierdas, ni de pollas, ni de hacer pajas en portales, nada de eso, nada de eso. Y de hecho, hoy domingo, que la gente estará mañana pensando en boazos de trabajar, tal, no sé qué, más ahora que son ya menos cuarto la una, por lo menos acabar en lo alto. La que 99.9 quiere que acabemos en lo alto. Lo quiere y lo haremos, porque tú, por ejemplo, abriendo el corazón un poquito, Rufles, ¿por qué no, no? En esta noche de domingo, de luna llena, quizá, no lo sé, depende de la zona. Sí, bueno, no sé, es una noche oscura. ¿No es una noche oscura? Sí, sí. Es verdad que es una noche oscura, es una noche cerrada. Sí, hoy sí, hoy sí. Hoy sí, y tú confías en las personas, Rufles, hay confianza en las personas, en el ser humano al final, ¿eh? Sí, yo pienso que sí. Ahí difiero mucho de los pensadores antiguos, que decían que el hombre es un lobo para el hombre, que, claro, exacto, que decían también que al comer y al cagar prisa no te has de dar, todas esas cosas, ¿sabes? Entonces yo pienso que la confianza es algo muy importante. Ya no solo en una pareja, porque tú, por ejemplo, en una pareja siempre dices, no, pero es que para mí es muy importante la confianza. Pero no, no va a ser importante que, yo qué sé, que sea un asesino en serie, pues evidentemente la confianza es muy importante. Entonces, aparte de esas absurdeces y de esos tópicos, yo creo que la confianza es algo muy importante. Porque, ¿la confianza da asco, Rufles, o no da asco la confianza? Hombre, depende de con qué lo comparemos. Por ejemplo, la confianza comparada con un, yo qué sé, pues con un costillar del Foster Hollywood, pues da asco la confianza, porque el costillar está bastante bueno. Por ejemplo, ¿lo comparamos con la defensa del Valencia, por ejemplo? Pues entonces no da nada de asco la confianza. Si lo comparamos con un bocadillo de mocos, pues da bastante asco también el bocadillo. Efectivamente. Oye, espera un momento, escucha una cosa, hablando de bocadillos, que perdona que te salga por ahí, pero esta mañana, hablando, que hablamos habitualmente por WhatsApp y esas cosas, me has comentado, me voy a apretar un bocadillo. Y a mí, un poco, sí que es verdad que la curiosidad me ha entrado, lo que pasa es que estaba trabajando y no te he podido preguntar, pero te lo pregunto ahora, si no te importa. Claro, te has moviado. ¿De qué era el bocadillo? Era bocata de tortilla de patatas. Muy bien. Y siempre te dice el camarero, porque camarero, si tú pides tortilla de patatas, te ve como que eres un poco miserable, porque te dice solamente eso, hijo de puta, para eso te voy a preparar, ¿verdad? Y te pone un platillo con tomate triturado y te da dos sobresetes de mayonesa. Muy bueno. Entonces, yo he decidido, como soy un tío muy indeciso y tampoco voy a hacer la guarrada de mezclar todo, he dicho, mira, voy a partir el bocata y en uno de los dos bocadillos va a ser íntegramente de tortilla con mayonesa y otro íntegramente de tortilla con tomate. Lo curioso hubiera sido que hubiera partido el bocadillo y hubiera echado en uno toda la tortilla y en el otro la mayonesa de tomate. Pero no, no, creo que cuando te he dicho lo del tomate y la mayonesa ya sabías por dónde van a ir los tiros. Pero puede ser entonces, perdona, ya sabía un poco por dónde podíamos tirar y por dónde analizar, porque puede ser entonces que tú la confianza que has tenido en ese cocinero o esa cocinera no haya sido del todo, uno, porque le has echado salsas, que eso para empezar, y dos, porque has querido probar las dos vertientes, no sea que uno no esté bueno y no vayamos a joder el bocadillo entero, ¿no? Exacto, yo quería decir, se llama, en el concepto económico se llama no poner los huevos en la misma cesta. Es mentira. Entonces, lo he decidido, pues no es como los accionistas del popular, que sí pusieron todos sus huevos en la misma cesta, pues se quedaron, como yo me quedé sin abuela, Antonio. Entonces, en este caso yo he decidido que si tengo que perder algo, que pierda medio solo. Entonces me quedo con el otro bocatilla y tal. Ha sido un poquete caro, para mi gusto. ¿Sí? Cinco pavos, ¿eh? Bocata con bebida, ¿cómo que solo? Bocata, bebida y un cortado. No, cinco euros. Solo digo el bocata, que ha sido con todo. No, el bocata, sí, sería un precio de esto, pues era un bar de viejos, porque realmente siempre esperas que en un bar de viejos, como la gente está pensando en la muerte. Haya precio popular, ¿no? Haya precio popular, sí, que menos. Luchar, crear, poder popular, ¿no? Efectivamente. Claro, entonces piensas siempre que va a ser algo más económico, pero no, no, hemos salido con una buena esclafina del riñón. Oye, hablando de confianza, ¿sabes quién sí que puso también todos los huevazos en la misma cesta? Paco Sanz, también. Paco Sanz, Paco Sanz, efectivamente. Puso esos huevazos en la misma cesta. Efectivamente. ¿Tú crees que haría el amor con la niña esa, con la chica? Hombre, que sí, lo creo, claro que lo hizo. Sí. Hombre, claro, claro, claro. Oye, pero... Hombre, nos lo hubiéramos follado, Antonio. Escúchame, no entremos en temas, no entremos en temas. Rufles. ¿Y a la madre? Escúchame, Rufles. Dime, dime, sí, hombre, perdón. ¿Cuál es la manera mínima de cargarse la confianza de Rufles? La mínima, ¿eh? Ahora iremos con la máxima, pero me interesa saber... Claro. A mí me gusta cuando la gente dice el refrán, que además está muy manido, me gusta decir la palabra manido, que es un jarrón cuando se rompe, o sea, cuando tú rompes un jarrón, luego lo vuelves a pegar y a que no queda igual, ¿eh? Pues esto es como que traiciona la confianza, tal. Porque realmente es una puta mierda de proverbios, ¿no? Pero que viene a decir que una vez que te fallan, ya luego no vas a... no es lo mismo. No es lo mismo. Como que tienes una bala, ¿no? Es como que tienes una bala y si la gastas, pues luego es complicado volver a confiar. Que luego hay muchas parejas que va cada uno follándose a otro y luego se arregla y no pasa nada, y aquí pasa y después Gloria, dicen los cuatro. Entonces, exacto, la gente... Después Gloria y después las que vengan, o sea, quiero decir que... Claro, después Gloria y la semana que viene se ha quedado con Raquel y luego con Alba, por ejemplo, sí, sí. El tema es lefar en la mayor cantidad de caras, es sellar la mayor cantidad de boquitas. Entonces, claro, eso está feo cuando no tienes pareja, no tienes una confianza. Entonces, si tienes pareja, la confianza es importantísima. Si no, está con los amigos y tal, pero los amigos como al final son unos mierdas todos, lo más importante es la pareja, más que la familia incluso. Más que la familia, incluso, maldad a vuestros padres, estudiantes. Vale, y digo, ¿y cuál es el primer secreto que tú cuentas en tu vida? ¿Tú te acuerdas de eso? De decir, hostia, voy a contar un secreto. Y cosas que pasan. No, pero lo primero que cuentas, sueles contar, la primera vez que hablas con alguien es hablar de mierda, de trabajo, de estudio. ¿Qué has estudiado? Hombre, no, pero digo, a ver, a ver, a ver, que te estás yendo, Rufle. Yo digo, el primer secreto de tu vida, en plan... Claro, no, pues ahí voy, pero que tú no cuentas los seguros. Yo estoy haciendo una breve introducción. Tú empiezas como contando cosas banales y triviales y te cuesta un poco el abrirte hasta contar cosas íntimas. A lo mejor lo que puedes contar así que es más íntimo, pues yo qué sé, puedes decir alguna anécdota de mierda, como, por ejemplo, yo de pequeño me gustaba mucho. Yo era un maniático de mierda y me gustaba tener todo alineado. Sí, no, de mayor también. Pero yo a lo mejor me iba a la cama, veía que las dos zapatillas, había una que estaba un poco más hacia la izquierda que la otra y decía, bueno, pues voy a juntarlas. Le levantaba y todo, con el riesgo que conlleva todo eso y con la pereza y lo dejaba así. Luego eso fue un poco hacia más y las puertas de los armarios tenían que estar las dos cerradas. En el caso de que no estuvieran cerradas, tener que estar las dos en la misma parte abierta. Exacto. Cuando quitabas el nórdico o el edredón, ponerlo encima de la típica silla que tienes en la habitación, pues que no hubiera ningún pliegue, que las dos mantas caigan por el mismo sitio, la misma cantidad de manta. Joder, estilizado todo, ¿no? Claro, eso lo cuentas la primera vez para que así se tiene que asustar la chica, pues diga, pues ya me asusto ya. Claro, luego ahí, pues bueno, luego ya dices, no, es que mira, yo como los coños como un demonio. Entonces ahí, pues eso ya le da igual, que seas un auténtico obsesivo compulsivo del orden y tal. Pero cuando yo voy a poner este estado en Whatsapp, yo mira, yo es que como el coño como un demonio. Claro, sí, sí, no, estaría muy bien poner... O en currículum, en actitudes. O en Tinder, mira, en tu biografía del Tinder que hay muchas mujeres que ponen a lo mejor, o aportas o apartas, ¿sabes? Porque eso es algo muy tal. O en plan, lo que no me mata me hace más fuerte. Pues poner esas dos y luego una tercera que sea, me como los coños como si fuera Crash Bandit. Claro, dice, te dejo el coño como si estuviera arañándote un gato en las paredes del Tinder. Cosas así, cosas así que a la chica le den ganas de quedar contigo. Ah, muy bien, muy bien. Pero no me has contestado todavía a una cosa. Es, en tu vida, en toda tu vida, ese rufle pequeño, por ejemplo, el primer secreto que contó, por ejemplo, a Madre a lo mejor o a algún amigo, me la he pelado, no lo sé, le has robado algo en el monedero a Madre, yo qué sé. Ese primer secreto, ¿cuál fue? ¿No desvelaste algo? No lo sé. Pues, hombre, una vez me pilló mi madre con los pantalones por los tobillos en el balcón haciendo una paja mirando a la gente de la horchatería de abajo. Entonces... Es verdad que hay una horchatería de abajo en tu casa. Claro, claro. No, no, hombre, claro que es verdad. Y lo de mi madre también es verdad. Y claro, la mujer diría, pues, coño, le picará la polla al chaval con 13 o 14 años con el rabo erecto, pues, mirando a las mujeres que hay abajo en verano, ¿será que le pica la polla o algo? Entonces, claro, yo le dije, no, es que me pica. Claro, la mujer, pues, no sabía dónde meterse. Y nada, pues, a lo mejor, yo creo que se fue una de las pilladas con la que ya empiezas a ser más sexual. Y a lo mejor te abres más a tu familia en el tema de que despoñarte a todo. No llego a frotarme con los cojines como hacen los perros y tal, pero sí que tengo una follabilidad bastante alta. Bastante alta. ¿Y confiábamos en madre y en padre cuando éramos niños o qué? ¿Cómo cuestionábamos ese tema? Hombre, hemos tenido más confianza con amigos y tal, más que con padre y madre. Padre no ha subido valiente del bar, cosa que ayuda. Ha ayudado bastante. He podido tener más confianza con él que con otras personas de familias estructuradas y tal que no tienen esa oportunidad. Por tanto, claro, exacto. Pero, por ejemplo, has tenido más confianza en momentos a dos. Sí, con los amigos. Por ejemplo, con amigos pecosos, por ejemplo, has podido tener confianza en algún momento. Pero con amigos pecosos y miserables que no te invitan a las bodas, no. Con esos no. Con esos no. Con esos no. Que son unos miserables, pero son muy buenos jugando al pro. Con esos no. He sentido, con esos no hemos tenido confianza, ¿no? No, porque es un imbécil. Sí, vale. Bueno, y si tú por ejemplo fueras empresario, por poner un ejemplo, de repente un Rufles empresario, un Rufles emprendedor, entreprener, tal. Sí, un entreprener. Un entreprener, por ejemplo. Un empotrador. Un empotrador. Tiene, por ejemplo, un restaurante. Por ejemplo, a lo mejor restaurante Casa Rufles, por poner un ejemplo así rápido. Entendido. Tú, en ese caso, por ejemplo, si desapareciera dinero de la caja, ¿habría confianza de los empleados? ¿Harías una pequeña asamblea, a lo mejor, para ver a ver qué ha pasado? Yo preguntaría a quién votan. Preguntaría a quién votan. Ah, vale. Partido Popular, tal. Pues, bueno, es posible que te lo hayas metido sin querer en el linero, en el bolsillo, tal. Si, por ejemplo, yo qué sé, es de Ciudadanos, o sea, a lo mejor se lo ha gastado en cosas de estupefacientes y tal. No lo sé, depende. Yo creo que primero sería, preguntaría, sería un poquito sabueso, y luego ya lo diría. Si, por ejemplo, se puede solucionar y no tiene que irse a la calle y tal, pues, bueno. Qué bonito. Que a lo mejor tengo que acabar dándole un par de tortas a el muchacho, o sea, a lo mejor se la lleva. Pero en principio habría una confianza. Sí, sí, sí. Habría preguntas, ¿no? Claro, tú cuando te aventuras, claro, cuando te aventuras en montar un negocio, la confianza es muy importante. Lo profesional también y lo personal. ¿No habría cámaras? ¿No pondríamos cámaras en el negocio? En el váter a lo mejor, sí. En el váter a lo mejor, sí. Para masturbarme en mis momentos íntimos a lo mejor. Para hacer lo que tú, lo que se conoce ya como lo de la heladería, ¿no? Sería un poco la... Sí, sí, para masturbarme siempre con personas mayores de 18 años. Pero sí, unas buenas bajas, digamos. Oye, Rufles, escúchame. La semana que viene tenemos el programa final, tenemos el programa... El programa final. Vamos a hacer una cosa especial y tal. Y te vamos a llamar, ¿vale? Para que... Te voy a despedir, voy a despedir yo también el programa. Eso es, vamos a despedir. Te lo despediremos. Si no, te llamaremos antes para que comentes cosas. Bueno, la semana que viene te llamo y ya nos dices cosas y todo eso, ¿vale? Oye, le mandamos un beso fuerte, Rufles. Un abrazo, chao. Chao, chao, chao.